No me vuelvo a enamorar, ¿totalmente para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, ¿por qué esta decepción? Me has dejado un mal sabor, olvidado el chistón. No me vuelvo a enamorar, ya jamás tropezaré, ni a nadie me fijaré. No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, ¿totalmente para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, ¿por qué esta decepción? Me has dejado un mal sabor, me ha quitado el valor, de volverme a enamorar. Ya jamás tropezaré, ni a nadie me fijaré. No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. Gracias por ver el video. No me vuelvo a enamorar, totalmente, ¿para qué?